¿Qué ha conseguido crear una comunidad activa que reúne a las grandes empresas, profesionales y expertos en las diferentes áreas de negocio que concluyen en la gestión óptima de la experiencia de cliente? Todos los que estamos aquí tenemos varios objetivos comunes. Uno de ellos, muy importante, es conseguir que la relación con nuestros clientes sea óptima para que nuestras empresas sean reconocidas por entregar una experiencia única, diferencial y rentable, generadoras de fuertes vínculos con los clientes y con resultados sostenibles en el tiempo. Y eso se consigue, lógicamente, prestando el mejor servicio posible. Pero también a través del movimiento continuo, innovando, creando nuevas formas de relacionarnos con los clientes, nuevas herramientas. Por eso, cuando DEC nos planteó la posibilidad de realizar conjuntamente la presentación de la primera metodología de economía conductual, no lo dudamos en la empresa municipal de transportes. La economía del comportamiento es el futuro de los negocios. Comprender en profundidad el comportamiento humano es clave, más aún en estos momentos de automatización tecnológica. Esta disciplina es, sin duda, un buen aliado para descifrar el proceso de la toma de decisiones de nuestros clientes y alcanzar, sin duda, los objetivos de cada una de nuestras empresas. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a grandes expertos en esta materia. Confío que esta jornada sea muy útil. La verdad es que estoy plenamente satisfecho y me sorprende la cantidad de personas que estáis aquí presencial. Me imagino que en streaming el número todavía será mayor. Y espero que esta jornada nos ayude a identificar soluciones eficaces y aplicar estos conocimientos para poner una vez más a nuestros clientes en el centro. Gracias a DEC y a todas las empresas que están involucradas en la creación de esta primera metodología de economía conductual. Muchas gracias y bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se me oye bien? ¿Pero por mí o por los micros? Gracias. Me veis un poco alterado. Es por la emoción del momento de la metodología BECO, pero sobre todo es porque he vivido un punto de dolor como ciudadano y es que me ha multado a la policía viniendo para acá. Pero bueno, más allá de eso, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Vamos a presentar la metodología BECO, que es la primera metodología en lengua castellana de ciencias del comportamiento. Y yo quería aprovechar para explicar por qué DEC se involucra en algo como son las ciencias del comportamiento. Y para eso voy a remontarme a 10 años atrás, 10, 11 años, cuando se creó la asociación. Entonces, lo que vivimos era que la experiencia de cliente estaba en un momento muy incipiente. Hicimos un informe cuando creamos la asociación y lo que se puso de manifiesto fue mucho interés de los profesionales que se dedican al cliente. Mucho interés, pero mucho desconocimiento. Pocas compañías eran las que habían dado el salto de la estrategia al mundo real, poniendo en marcha proyectos de experiencia de cliente. ¿Qué hicimos en ese momento? Pues creamos un marco de trabajo que fue la onda del cliente, donde conceptualizamos los pilares en los que realmente hay que trabajar para desarrollarse en experiencia de cliente. Y esa onda nos permitió definir una hoja de ruta para todas las compañías que querían desarrollarse, saber qué pasos tenían que dar. Bien. En ese momento había mucho recorrido para desarrollarse, para alcanzar la madurez, con lo cual valía la pena poner en marcha grandes proyectos y preocuparse por el espíritu de la acción más que por la propia forma. Después llegó la onda del empleado para hacer zoom dentro de las cinco I de la onda del cliente, la I de implicación, que tiene un alcance muy amplio. Dijimos, vamos a profundizar en esto a través de la onda de empleado, porque realmente los empleados son una condición necesaria que no es suficiente para alcanzar la excelencia de la experiencia. ¿Y qué ha ocurrido en estos diez años? Pues que se ha desarrollado mucho el mercado. Las compañías han, yo creo que muchas de ellas han alcanzado una madurez que antes era impensable diez años atrás en experiencia de cliente. Hoy en día preguntas a una compañía, rara es la compañía que te dice que no está dentro de su plan estratégico, que no tiene un presupuesto y que no tiene un equipo dedicado a experiencia de cliente. Creo que todas las compañías han aprendido a sorprender a los clientes, o al menos la mayoría, quiero pensar, han aprendido a sorprender a los clientes, tanto por la identificación de momentos guau en sus journeys o por la involucración de actores en su cadena de valor. Pero en este estado más de madurez, ¿cómo seguimos diferenciándonos? ¿Cómo seguimos evolucionando hacia la excelencia? Donde antes se había que poner en marcha proyectos, que no se importaba tanto la forma, sino realmente el espíritu o el contenido, ahora estamos ya en unos niveles donde hay que afinar mucho y donde sí que la forma marca diferencias. Y ahí la forma realmente sí que tiene mucha involucración en el resultado en función de la percepción psicológica del cliente y en función de sus sesgos conectivos. Y aquí es donde entra a jugar la esencia del comportamiento. Es por esto que DEC ha querido trabajar en esto. ¿Y cómo surgió? Bueno, yo creo que en el año 2022, gracias a unas conversaciones con Accenture, volví a interesarme por el mundo de la experiencia de cliente. Agradecer a Carmen López Suevo, que cuando presentamos el informe, el último de madurez de experiencia de cliente, me dijo, la asociación tiene que involucrarse en esto, tiene que poner en marcha algún proyecto para ayudar a los socios. Y ahí es cuando creamos un grupo de trabajo. En la asociación nos gusta llamarlo comisiones, ¿vale? Un grupo de trabajo liderado por Carmen López Suevos, donde involucramos a todas las consultoras expertas en esta materia y también a todas las compañías que estaban trabajando en proyectos y ya estaban teniendo resultados en la experiencia de cliente. Aquí quiero felicitar a los bancos, al sector bancario, porque se ha reinventado para trabajar la experiencia de cliente y yo creo que al día de hoy está liderando las ciencias del comportamiento. ¿Qué hizo esta comisión? Pues lo primero, evaluar en qué estado está el mercado español en cuanto a economía conductual. Y lo que nos dijo este informe es algo muy parecido a lo que ocurrió con la experiencia de cliente hace diez años. Hay mucho interés, hay mucho desconocimiento, son muy pocas compañías las que están haciendo cosas. Y entonces tiene sentido que abordáramos esta metodología. Sí que nos autoimposimos que la metodología fuera en lengua castellana, que siendo completa y rigurosa fuera muy accesible a cualquier compañía, a cualquier empresa que quisiera desarrollarse, ¿vale? Ya fuera pequeña o gran empresa. Y con ese espíritu es con el que hemos abordado esta tarea. Hemos tenido el lujo de contar con Carmen López Suevo llevando al equipo de trabajo. También el lujo de tener a Carolina López Herrero del Banco de Santander coordinando y todos los expertos y compañías que ya estaban dando pasos en la experiencia de cliente. Decir que todos han trabajado de manera totalmente desinteresada con el único afán de difundir conocimiento de una nueva disciplina que yo creo que va a tener muchísimo futuro. No me voy a extender más. Simplemente le paso la palabra a Carmen López Suevos. Decir que espero que os guste. Lo hemos hecho con la mejor de las intenciones y con todo el cariño para que realmente esto tenga mucho alcance y llegue a muchas compañías. Carmen López Suevos, además de ser la responsable de la comisión de experiencia de cliente, me lo he apuntado aquí, es consejera y señor de Alpaisor en Llorente y Cuenca y también es Global Customer Success Officer en GIGAS. Pues nada, espero que lo disfrutéis. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Oye, muchísimas gracias Alfonso por este sitio tan fantástico que nos da la oportunidad de reunirnos y presentarlo. Y yo también quiero dar las gracias. Voy a ser muy rápido. No voy a dar a todos los que vais a salir porque os la daré cuando salgáis. Pero quiero, para mí ha sido un privilegio trabajar con tan buenos profesionales que de manera generosa han ayudado a crear esta metodología. Pero tengo que citar a tres personas. A Susana, por toda la ayuda, la coordinación y el seguimiento. A Nanes, porque hace fácil las cosas sencillas y complejas. A Maule, por su rigor científico. No está con nosotros hoy, pero por su rigor científico. Y a Mario, por su liderazgo discreto, por su sabiduría y siempre sus aportaciones, generosidad y porque ha hecho esto posible. Voy a ir muy rápido porque lo interesante es lo que os van a contar ahora. Pero quiero solamente daros unas pinceladas. Las cintas de comportamiento estudian todos los factores, sean psicológicos, sociales, emocionales, culturales, detrás de nuestras decisiones. Y nos dota de herramientas para cambiarlas. Pero las cintas de comportamiento es ciencia. ¿Y cómo es ciencia? Igual que la innovación, requiere dos cosas. Una, tolerar los fallos sin tolerancia a los fallos. No hay innovación y hay que tener paciencia. Esto requiere paciencia porque esto va a detestar, experimentar, identificar soluciones que mejoren los comportamientos. Esto no es una solución mágica. Esto es un proceso de experimentación y aprendizaje. Las organizaciones siempre hablamos de Customer Experience, de tener verdaderos insights de clientes. Y nos hemos focalizado mucho a que los clientes hacen y dicen. Pero lo verdaderamente relevante es lo que piensan y sienten. Y para llevar a tu compañía al siguiente nivel tenemos que entender esto. ¿Por qué? Porque la Customer Experience o la Employee Experience o la experiencia de ciudadano, de usuario, no es pensar en el cliente, es pensar como el cliente. Creo que con esta metodología, como muy bien decía Mario, es un framework práctico. O sea, podemos hablar de Kahneman, de Zahler, podemos crear muchas teorías. Pero es una metodología que independientemente del grado de madurez o de conocimiento de tu organización, que te sirva. Que te sirva definiéndote pasos a seguir. Casos de uso, protocolos, herramientas, frameworks, incluso hemos definido un código ético. Porque esto es uno de los temas también importantes. Porque una cosa es influir y otra es manipular. Por eso hemos llegado hasta definir qué límites debemos de poner a todo lo que son las intervenciones conductuales. Lo hemos definido, como bien decía Mario, hemos definido en cuatro fases. Por eso se llama BECO, porque son cada una de las fases. ¿Cómo hemos trabajado? Pues teníamos cinco empresas líderes y cinco consultoras especialistas. Y lo que hemos hecho es, hemos trabajado en work streams, en cada una de ellas, una consultora y un cliente. Para que hubiese un enfoque más de consultoría y un enfoque más de cliente. Y esto es lo que hemos trabajado. Entonces, ahora vamos a empezar a contaros un poco la metodología. Pero lo que queremos es que esto ayude a adoptar esta disciplina. Es acompañar en el camino de adopción. Al final, tendréis un código QR donde os podréis descargar la metodología. Hoy lo que queremos es daros unas pinceladas de lo que será el documento y la metodología. Yo creo que empezamos ya. Y vamos a, primero con la introducción. Yo creo que si me dais el mando, luego lo paso yo. El mando es... Bueno, esta es la agenda. Como veis, cada una de las partes... Yo voy a ir introduciendo cada una de las personas, no os tenéis que quedar con toda la agenda. Ahora vamos a empezar con la introducción que Juan nos va a contestar a unas preguntas. ¿Qué es? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo se ha aplicado? En la metodología hay muchísimos casos de uso. Hay muchísimos casos de uso para que veamos cómo se aplica. Y luego al final, también aparte de las cuatro fases de la metodología, hemos hecho una parte específica de Queen Wings. Porque si no, esto puede parecer muy grande. Para que se vea que se pueden empezar con acciones pequeñas, con impacto a corto plazo, mientras se van construyendo los estructurales de largo plazo. Dejo ya a Juan para que nos realice la introducción. Gracias.